Bienvenidos todos a este canal, El Pasaporte de Dani, donde estaremos hablando de muchos, muchos viajes. Hoy les voy a contar todo lo que deben saber para viajar a San Andrés, a dónde ir, presupuesto y transporte, así que cuídense hasta el final. Para empezar, debes pagar un impuesto para poder entrar a la isla. Este documento vale $124,000 pesos, lo compras en el aeropuerto de origen, en este caso fue el de Bogotá, y lo debes entregar al llegar al aeropuerto de San Andrés. Acá llenas tus datos, asegúrate de guardar una copia hasta el final de tu viaje. Estamos yendo a una de las playas más famosas, la playa Sprat Byte, y es imperdible este cartel, porque hay tan saludables, así que no se los piensas tiene interés a tomarse una copia. Para ir a la playa Sprat Byte, estás a dos minutos del aeropuerto, acá les voy a mostrar el aeropuerto, esta es la pista, vas a caminar un poco y vas a encontrar este cartel que te va a indicar dónde queda la playa. El cartel I Love San Andrés. Todo este es el camino que te va a llevar a la playa, nos acaban de decir algo súper, súper importante, y es que el centro está abierto de 9 a mediodía, y lo vuelven a abrir a las 3.30 hasta las 9 de la noche, así que no vengas a mediodía porque no vas a encontrar nada abierto. Ya estamos en la playa. Justo enfrente de la playa Sprat Byte, encontramos un puesto donde nos venden empanaditas de cangrejo, langosta, calamar, a 8.000 pesos, así que quieres probar algo tradicional. Y bueno, te van a ofrecer diferentes planes para que puedas ir a Johnny Key, hacer snorkeling... Aquí vamos a desembarcar como podrás ver, aquí va a estar contigo otro día más, y te vas a asistir donde tienes que estar en el punto para recogerte a las 4 de la tarde, 4 o 4.30. Esta isla es esta, si quieres conocerla puedes pasar caminando, cruzando aquí con zapatillas de playa. Si no quieres gastar tanto dinero el primer día puedes comprar en algún supermercado que te salga muy económico, con atún, jamón, queso, pan, papitas, y todo esto con la mejor vista de la isla de San Andrés. Así se ve un atardecer en la playa, son las 6 y cuarto pm, tuvimos que salir porque la policía nos informó que hasta esta hora está permitido estar en la playa. Es evidente por el viento que hay, tal vez puede ser muy grueso. Y bueno, son las 6 y cuarto, bueno, lo parecido. El día de hoy vamos a ir a la cueva de Morgan al hoyo soplador, puedes usar diferentes medios de transporte, por ejemplo, puedes rentar una moto, vale entre 70 a 90 mil pesos el día, por supuesto debes saquearla, con 10 mil a 15 mil pesos estamos hablando que se puede costar 100 mil pesos al final de una moto. El día de hoy vamos a tomar el transporte público, vamos a tomar un bus en la avenida principal que viene desde el aeropuerto. Y esta es la vía que nos dirige a la cueva de Morgan, está junto al mar. Bueno, tenemos que el bus vale 4 mil pesos colombianos, un poco menos de un dólar, y bueno, es la tarifa que nos están mostrando acá. Igual la vista que vas a tener va a ser muy linda, vamos a ir por toda la costa hasta llegar a la cueva de Morgan. Bueno, en realidad fue muy cortico el camino, fueron alrededor de 7 a 10 minutos en el bus, si tienes mucha, mucha energía te puedes venir caminando. Te dejan la vía principal, que es la que está allá, también junto al mar, y vas a caminar 4 minutos para poder llegar a la entrada de la cueva. Esta es la entrada de la cueva, ahí encontras al pirata Morgan, y la entrada es de 20 mil pesos por persona. Y adelante tenemos el estropajo del coco. El estropajo lo utilizaban los nativos y los piratas para así lavar las ollas, prender el fuego, también lo usaban como un cepillo de dientes, se lo harán hacer dos, también lo usaban como papel y lleno. Este fue el primer museo en el que estuvimos, tuvimos una excelente guía, nos contó un poco sobre la exportación de coco en San Andrés históricamente, y acá llegamos al segundo museo. El que está. No hay una excelente guía, nos contó un poco sobre la que está allá, porque a la que está allá, nos contó un poco sobre la que está ahí, nos contó un poco sobre la granja, pero en la que está ahí, al final de la cueva, vas a encontrar el museo. Ahora si estamos en la coda de Morgan Nos están contando los raizales Que tiene 35 metros de profundidad Y este era uno de los lugares donde el pirata Morgan Venía a esconderse Él venía de Gales Por lo tanto hablaba inglés y tenía todo el respaldo de la corona inglesa Por lo que podía asesinar, matar, robar, violar Y no ocurría nada Este era uno de los lugares donde venía a esconderse Y se dice que acá está su tesoro Aunque nadie lo ha podido encontrar Algo muy importante que recomiendo de esta visita Es poder hablar con los habitantes de la región Me hablaron un poco de su lengua, el criol Y bueno, descubrí algo nuevo Y es que no es una mezcla de varios dialectos Ni de varias lenguas Si no es el inglés un poco cortado Nos dieron un ejemplo En vez de decir let's go Con el objetivo de en esos momentos Decirle a paisanos que debían escapar Con el objetivo de comunicarse Y que los ingleses no se dieran cuenta De que estaban diciendo Este tiene 500 años O más Y como decimos en creón Este árbol tiene 500 años O sea, estas no estaban aquí naturalmente Si no las trajeron Era un negocio entre amigos Fuera de nuestro país colombiano Que compraban babillas, boas Diferentes tipos de iguanas Las que hacían rápidamente con aditivos de químicos Luego las decapitaban y vendían su piel En forma de bolsos, sandalias o correos Las autoridades pusieron cuidado De que comenzaron el grupo de animales Y en vez de regresarlas al interior Para isotrar en el distrito Los animales en nuestra vista Las babillas las sembraron en la laguna Porque es natural de agua dulce Un agua que no se acaba Porque es un ojo Es un nacimiento de agua dulce Después de salir de la cueva de Morgan Te debes venir al terminal de transporte Sale el bus que dice Sandbys Que te va a llevar al hoyo soplador Este fue el bus que cogimos Para llegar al hoyo soplador Esta es la parada ¿Vas a ver al bus? ¿Sí? Ok Por fin llegamos al hoyo soplador Esto es un fenomeno que solo pasa aquí en San Andrés Y es por la marea tan alta No tienes que pagar la traba Pero debes conseguir toda bebida Las bebidas están de 10.000 El agua de coco hacia arriba También en un restaurante Los almuerzos van desde 35.000 Y bueno eso es lo que pasa en el hoyo soplador Bueno el día de hoy decidimos comer Junto al hoyo soplador Que está justo allí Un plato típico que se llama posta Y lo tomamos con agua de coco Ese plato tiene un costo de 38.000 pesos Y el agua de coco 10.000 pesos La playa más cercana está a 25 minutos Como la ven aquí Por lo menos hay personas Está resguardado Aparte pueden tomarse un poco de loco sobrada De lo contrario si quieren ya irse para el centro Para no llegar tan tarde Pueden coger el bus en la misma vía Es el bus amarillo que dice Centro o San Luis Este bus nuevamente está de barrio en el centro Y poder ir a la playa que fuimos el día de ayer Sprat Park Si no se puede quedar por aquí cerquita Pero tienen que caminarlo El día de hoy vamos a conocer tres lugares Yeniki, los maglares y el acuario Compramos un tour de 75.000 pesos Es con el que nos dieron esta amarilla Y estamos en un muelle que nos dicen Que es un muelle privado Por tanto debes pagar un tiquete de 5.000 pesos Para poder usar este muelle Los tipos de animales Animales como que Como boba, rata, iguana, azula y iguana verde Este es el famoso manganero entrezado Ya nos encontramos en el acuario Acabamos de pasar por los manganeres Y estando aquí en el acuario Podemos estar muy listas Llenos de animales, peces Que podemos observar Les recomiendo Traer su cajita Para poder ver a los peces Sin embargo aquí pueden comprar Una de estas kilos por 75.000 pesos O rentarla durante la tarde Que van a estar aquí por 20.000 pesos Ahora tienen un momento que las traen Y van a ver algo así en el acuario Es un paisaje muy bonito Lástima que hay tantas personas Aún así los peces siguen ahí Yoniki aparte de ser una isla Es un parque natural Y vas a ver animales como este La familia Bueno por acá tenemos la bebida Típica de toda esta zona El coco loco Muchas gracias Bueno y les voy a contar la experiencia más 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 loca de todo este viaje y voy a ir a bucear Este lugar se llama Westview Donde puedes venir a contratar los instructores que te van a explicar todo el proceso Algunos de los tips que te van a dar los instructores es como destapar la nariz Como evitar que la voz te mete en la jareta Como destapar los oídos Bueno te van a explicar todo Y les recomiendo tener mucha mucha valentía La verdad estoy a punto de decir No yo ya no voy Me dio muchísimo miedo Porque si es una presión respirar por la boca durante tanto tiempo es muy complicado Tiene un costo de más o menos 150 mil Si encuentras una buena promoción 120 mil E incluso puede cambiar el precio según la cantidad de personas Dos personas más o menos pueden llegar a pagar 200 mil pesos O tres personas 90 mil pesos Entonces una oportunidad para no perdérsela Entonces vamos a ir a la vía principal Enfrente del aeropuerto para tomar el bus amarillo que dice San Luis Roquiqui Después de 25 minutos en el bus vas a llegar a una entrada como esta Roquiqui Está justo con el de Camberon Club de Playa Roquiqui Esta fue la mejor manera de terminar este viaje a San Andrés Roquiqui es el callo que está allá al fondo De hecho significa callo de roca Puedes ir en tancha Obviamente tienes que pagar el costo adicional O puedes ir caminando El agua te va a llegar más o menos aquí Para los que somos mucho pequeños Es un metro setenta Pero la profundidad más grande que tiene es de un metro sesenta o setenta Es muy importante que lleves zapatos de mar Para que puedas pisar las que evidentemente son muchas rocas Las que hay en el camino Aparte que no te puedas cortar Y vale totalmente la pena ir Puedes observar morales, peces, cangrejos y algunos tipos de aves Así deseas alquilar el snorke Tiene un costo de diez mil pesos Y además tienes por aquí algunos casilleros Donde puedes dejar tus pertenencias mientras atraviesas Muchas gracias por acompañarnos a la aventura Que estén muy bien Gracias por haber visto este video No olvides dejar un me gusta y suscribirte Si quieres seguir viajando sin gastar mucho dinero Hasta un próximo viaje